...película que es como más de tierra adentro, de tierra colorada, que se llama A la Deriva. ¡Qué linda! Dirigida y escrita por Fernando Pacheco, pero tenemos la suerte de tenerlo en línea, así que, Fernando Pacheco, muy pero muy buenas tardes, gracias por esta comunicación. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo va? Bueno, fundamentalmente queríamos conocer, que nos explique, ya que tenemos el director desde acá, la primera mano, ¿cuál es el fin de esta película? ¿Cuál es el origen? Porque es Misiones, ¿eh? En esa película se ve un poco de quiroga, ¿puede ser? Exactamente, mira, si bien tiene el título de un cuento de quiroga, que es un cuento increíble, en la película lo que narra es un poco las vivencias de un peón de acerradero, que se ve empujado por la falta de trabajo al final de los 90, a introducirse un poco en lo que es el narcotráfico visto desde afuera, pero para lo que es él, es simplemente buscar trabajo. Exactamente, o sea, me parece que cuando queda La Deriva, que se lo ve ir y venir con su bicicleta, yendo a buscar una changa, me parece que lo que pesaba más ahí cuando su mujer lo miraba y él le decía, estoy buscando trabajo. O sea, evidentemente, para un hombre es muy fuerte la mirada de su mujer cuando no tiene trabajo, ¿verdad? Exactamente, y más en el interior del interior, ¿no? Me acuerdo que cuando, yo soy de Misiones, vine a Buenos Aires con 13 años, me acuerdo que cuando volvía al interior y veía en los 90, digamos, la falta de trabajo era una cuestión existencial, porque estamos hablando de lo básico, ¿no? De no poder parar la olla, es algo tremendo, y más en el interior del interior. Y poder retratar un poco esto, ¿no? Con una estética de Quiroga. Yo siempre digo, a mí Quiroga me fascina, y traté de buscar un poco esa estética de Quiroga en la película. ¿A qué me refiero? A una película escueta, sin adjetivos, simple, certera. Bueno, se intentó, se intentó hacer eso y es lo que es A La Deriva, ¿no? Totalmente, o sea, lo que te contras lograste porque es una historia inmensa, o sea, pero con un personaje tan pequeño, pero que encerraba absolutamente todas las emociones ahí. Claro, y son emociones muy propias. Yo te cuento, yo soy hijo de nietos de paraguayos y brasileros, ¿no? Y rápidamente te cuento que, por ejemplo, mi abuela fue entregada a mi abuelo cuando tenía 13 años. Mi abuela era un hombre paraguayo, mayor de 30 y pico. No le preguntaron nada, simplemente era una boca menos que alimentar. Pero, ¿qué sucede? Ese hombre también fue un gran hombre de familia, un gran padre de familia. Y entonces, tratar de no juzgar a los personajes, como yo soy parte de eso, es tratar de no juzgar y mostrarlos tal cual son. Esa es la intención de la película. Fernando, ¿ya se hizo un estreno en Misiones o todavía no? No, no, se hizo el estreno en Misiones el año pasado, exactamente después que volvimos del Festival de Montreal, al par de días estrenamos. Fue muy raro ver la película proyectada en Montreal y a los par de días verla proyectada en el interior de Misiones. Hicimos el estreno con la gente misma de ese lugar y la verdad que tenía más nervios que en Canadá al presentar. Y tuvo muy buena repercusión. La gente sentía que era una película que, de cierta manera, les pertenecía y estaban contando cosas que a ellos les pasaban. Totalmente, totalmente. Se nota. O sea, definitivamente yo no sabía que vos eras de Misiones, pero era casi evidente, porque si no lo que tuviste... ¿Era una película hecha para mostrar al mundo lo que es Misiones o para qué es lo que vos decís, lo que es tierra adentro, de adentro? Claro, claro. Me acuerdo que me costó un montón. Cuando vine a Buenos Aires con 13 años, digamos, la segregación era más hacia la gente del interior. Y me acuerdo que me costó mucho adaptarme a Buenos Aires. Y era recordar todo eso que era Misiones y un poco sentir esa expulsión de esa tierra también, que es lo que traté de reflejar en la película. El tema de la fotografía, que está muy bien logrado. ¿Cómo recurriste? O sea, ¿tienes siempre trabajas con las mismas personas? El tema es así. La película la hicimos por Doménica Films y entonces ellos habían recomendado una serie de directores de fotografía. Y me acuerdo que un consejo me dieron. Mirá, me dijeron, mirá, hice una primera película, trabajé con un director de fotografía joven, me dijeron. Porque si no, un director de fotografía con mayor experiencia, más grande, tiene poca paciencia. Y es verdad. Y entonces me recomendaron a Pablo de Sanzo. Tuvimos un par de encuentros y la verdad que trabajamos muy bien. Hicimos unos viajes a Misiones, en los scouting, tomamos fotos. Y lo que en realidad hicimos es un storyboard de fotos. Y a partir de ahí fuimos desarrollando. Pero la verdad que el trabajo de Pablo de Sanzo es inmenso. ¿Fue muy complejo poder filmar dentro de la selva? Y mirá, yo te diría que, por cierta manera, sí, en algunos aspectos. Y por otro era más tranquilo. Por ejemplo, era, digamos, era complejo poder llegar hasta el fondo del interior, en el monte, son kilómetros de caminos de tierra, que a veces llovían. Pero una vez que estabas en el lugar, te embargaba toda esa selva y te daba una tranquilidad en el medio de la nada para poder filmar que quizás no tiene Buenos Aires. Fernando, ¿por qué motivo la gente tiene que acercarse al cine a ver a la deriva? Mirá, de verdad yo te digo porque es una historia completamente sincera y directa. Y es conocer un poco también qué sucede en el interior de la provincia. Y no solamente en las provincias, sino en el interior del interior. Y ver reflejado también un poco de lo que es una estética literaria en el cine. Poder ver cómo se puede también reflejar esa estética literaria en el cine, que es lo que propone a la deriva. Bueno... Estoy convencida que Horacio Quiroga estaría gustoso de ver esta película. Oh, muchísimas gracias con lo que me decís. Mirá, me emocionás, de verdad. Pero sinceramente, porque yo cuando la vi, o sea, más allá de que uno relaciona el título de la película con el libro, tenía que ver con eso, con lo que Quiroga en sus cuentos decía. De hecho, mirá, yo estoy convencido que el decálogo del cuentista se aplica enormemente al cine. Yo a veces imaginaba esto de adjetivar, que para mí, por ejemplo, es no buscarle la música en el lugar de empujar a la emoción con música. O de tirar un plano, un plano de detalle, por ejemplo, de más. Uno se convence de eso. También de buscar desde los diálogos, que no sean explicativos. O sea que tiene una gran utilidad el decálogo del cuentista de Quiroga para lo que es la cinematografía. El personaje de Ramón, ¿ya sabías que iba a ser Daniel Valenzuela? Sí, desde antes. Yo estuve con Daniel, como él es un gran resalente del cine argentino, en la época estudiante de cine había trabajado en un corto con él. Y una vez que empecé a desarrollar este proyecto, lo primero que surgió es ir a filmarlo a misiones como sea, con un pequeño presupuesto que teníamos. Y él dijo presente, él dijo que sí. Después surgió de presentarlo al concurso de Ramón de Gleiser, Gleiser, el cual ganamos. Y él fue también colaborando desde la idea. Él también es misionero. Y empezó a poner parte de sus vivencias también en el guión. O sea que él fue colaborando con todo lo que es la estructura de la historia. Estuvo desde un principio de la película. Qué bueno. La verdad que, sinceramente, los críticos que estuvieron el día de la privada quedaron como mudos. Porque evidentemente es una historia muy pequeña, pero los personajes encierran un montón de situaciones, de sentimientos. Ese paso es cuando tiene que trastrabillar y decir, bueno, accede a lo que es hacer esta propuesta arriesgada del compadre, de cruzar en el río, cruzar por un tema del narcotráfico. Eran cosas, como vos bien decís, no quisiste juzgar. Y evidentemente nadie juzgó ahí, porque después, cada uno después toma su decisión. Claro, claro. Y más que nada porque es una historia familiar. Y cuando digo familiar, hablo del parentesco, digamos. Yo tengo referentes de mi familia en lo que cuento en la película. De acá, yo te estoy diciendo, para mí son mis abuelos, hay una diferencia importante de edad. Para mí es parte de la problemática que reflejo. Yo no vengo, quizás, de una posición acomodada de misioneros que emigraron, todo lo contrario. Yo tuve una niñez bastante humilde. Me acuerdo de casas con ventilación, como decíamos, con madera, y que a través de la madera se podían ver las estrellas y todo eso, que quizás es de la parte poética. O sea que jamás podría juzgar algo que me ha pasado y algo que he vivido. Que sea situada en 1999, tiene que ver puntualmente por el tema del desempleo que era galopante. Claro, claro. Yo para el año 98 estaba viviendo en Misiones, exactamente. Y era cuando más se acentuó eso. Igualmente el narcotráfico sigue siendo una problemática actual en un montón de lugares, pero hoy quizás el que se aventura a eso ya no es el trabajador. Antes eran, al final de los 90, de esa época del menemismo, era el blanco fácil de esta gente. Que esa pobre gente se juzgaba a hacer eso. Hoy quizás ya tienen otra contención de parte del Estado y fue cambiando el perfil de las personas que hacen eso. Fernando, bueno, desde acá, muchísimos éxitos con esta película y muchas gracias por tu tiempo. No, muchísimas gracias a ustedes y muchas gracias por difundir lo que es el cine argentino. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Por favor, estar bien. Muy bien, Grace, ¿eh? Linda nota. Regorrer un poquito lo que es el paisaje de la Mesopotamia argentina, allí en Misiones. Exactamente. Qué lindo lugar, eso. Los cuentos de Quiroga. Ya nos identifique y nos cuenta un poco la esencia y el espíritu de esta película.